La Concejalía de Cultura adapta sus dependencias y las actividades que organiza a las nuevas restricciones impostas por la Junta de Andalucía, que entraron ayer en vigor y se prolongarán hasta el próximo 24 de noviembre. Así, el Convento de Santa María, donde tiene sede el área, y el Centro Reina Manescau estarán abiertos de 8 a 3, y la Biblioteca Municipal, de 9 a 2 y de 4 a 6, la Escuela Municipal de Música y Danza y los Talleres Municipales, se mantendrán como hasta ahora, ya que se consideran servicios esenciales. El Área de Cultura se adapta a las nuevas directrices propuestas por la Junta de Andalucía para solventar la problemática que estamos viviendo respecto al COVID. Así que queríamos informar para que nuestros vecinos y vecinas que asisten a las diferentes dependencias, que van a las clases, que sepan cómo va a continuar las diferentes. En cuanto al ciclo de teatro, las dos primeras funciones de Caramala y Síndrome Clown, previstas para los sábados 14 y 21 a las 7 de la tarde, se posponen al día siguiente, los domingos 15 y 22 a las 12 del mediodía. Hemos modificado para adaptarnos a las circunstancias y también a la propia organización de las compañías, porque en el momento que supimos que teníamos que adaptarnos a un nuevo horario, nos pusimos de inmediato en contacto con ellos para poder ver cuándo les podía venir bien y poder llevarla a cabo. La tercera y última función de la compañía Tenemos Gato, programada para el sábado 28, se mantendrá a la espera de nuevas modificaciones, ya que las actuales restricciones se mantendrán inicialmente hasta el 24 de noviembre. Las personas que tengan ya sus entradas y no puedan acudir o necesiten hacer alguna consulta, pueden dirigirse al área de cultura. Yo estoy segura que los vecinos, vecinas de Coim, pues son bastante responsables y desde el área de cultura en concreto, confiamos en que los actos que llevamos a cabo mantienen todas las medidas de seguridad. Desde el inicio estamos apostando por una cultura segura. Los actos que realizamos de cultura, pues lo hacemos con todas las prevenciones para que se puedan llevar a cabo, que el ámbito de la cultura se vea lo menos afectada posible porque ha sido una de las más castigadas y desde el Ayuntamiento de Coim, pues queríamos hacer esa apuesta firme y contundente por la cultura segura.